Canta el sorzal Qué gusto da y la calandria baila y baila sin cesar Cae la tarde y el sol brilla con un rojo carmesí Sobre las islas la alegría y esperar del nuevo día un hermoso amanecer Canta el sorzal Qué gusto da y la calandria baila y baila sin cesar Los cardenales van luciendo el copete federal Y en el bañado la protesta de todas las gallinetas no quieren oscuridad Canta el sorzal Qué gusto da y la calandria baila y baila sin cesar El sol se esconde en los alisos con toda felicidad La crestonada por el cielo Todas van al dormidero a esperar el despertar Canta el sorzal Qué gusto da y la calandria baila y baila sin cesar Los grisos afinan sus violines para poder entonar En la laguna los chajases están todos vigilantes predispuestos a escuchar Canta el sorzal Canta el sorzal Qué gusto da y la calandria baila y baila sin cesar Canta el sorzal Qué gusto da y la calandria baila y baila sin cesar Cuижу Canta el sor37 Canta el sorcior Canta el sorzal Canta el sorzal Canta el skater